Subo la montaña, bajo el aguacero Las piernas me duelen pero mi sueño es primero A mí nadie me va a detener, no sé lo que quiero Juré que mi bandera iba a cargar por el mundo entero Lo le, lo le, lo le, lo le, que tu voz no cae en la verdad Grítalo pa'l cielo, lo le, lo le, lo le